¡Suscríbete al canal! Los fuegos artificiales de Handinger se han vuelto un desastre. Un montón de chispas han prendido fuegos por toda la ciudad. Tenemos que impedir que se propaguen. Ravel, vamos a necesitar que nos ayudes con tu super taladro. Marshall, tú te encargarás de apagar los fuegos con tu camión de bomberos. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Parece que tendréis que seguir a pata! Marshall, tú primero. ¡Movimiento! Usa esto para mover al cachorro. ¡Genial! ¡Pero tened cuidado! ¡No sabemos cuántos daños habrán causado los fuegos artificiales! ¡Debéis saltar para seguir! ¡Saltar! ¡Pulsa esto para saltar! ¡Hay muchas chuches esperando que las recojas! ¡Fantástico! ¡Sigue así! ¡Ya casi has llegado! ¡No os olvidéis de recoger todas las chuches que encontréis! ¡Chicos! ¡Hay que darse prisa! ¡No os olvidéis de recoger todas las chuchas! ¡Me estás haciendo genial! ¡Esta es una misión para Rave! ¡Cambiar cachorro! ¡Pulsa esto para cambiar de un cachorro a otro! ¡Acción canina! ¡Pulsa esto dentro del círculo para activar la acción canina! ¡Taladro! ¡Mueve esto para colocar el taladro! ¡A continuación presiona repetidamente! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Chicos! ¡Hay que darse prisa! ¡Buen trabajo! ¡Recoge todas las chuches que puedas! ¡Ya tienes una insignia! ¡Marshall! ¡Usa tu hacha! ¡Hachas dobles de Marshall! ¡Usa esto para mover las hachas y cortar los obstáculos! ¡GENIAL! ¡Hala! ¡Qué desastre! ¡Tendrás que saltar para continuar! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Espatacular! ¡Cambiar de carril! ¡Usa esto para mover el vehículo y cambiar de carril! ¡Evitar los obstáculos! ¡Cambia de carril para evitar las cosas que hay en la carretera! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¡Ten cuidado! ¡Estamos oídos! ¡Espatocracy! ¡No mop! ¡Suscríbete! ¡Burbujas de agua del camión de bomberos! Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Mantén pulsado para disparar burbujas de agua. ¡Patástico! ¡Bien hecho, Marshall! ¡Has apagado el fuego! ¡Rabbit tiene razón! Parece que falta una boca de incendio. ¡Burbujas de agua! ¡Burbujas de agua! ¡Burbujas de agua! ¡Burbujas de agua! tan rápido. Parece que tenemos otra emergencia. Una gran tormenta está causando problemas graves. Un accidente ha paralizado completamente el tráfico de la ciudad. Liberty, deberás encontrar la mejor manera de llegar al lugar del accidente lo antes posible. Chase, mientras los demás despejan la zona, necesitamos que desvíes el tráfico. ¡Patrulla canina, todos a una! Depresa, Liberty. Busca la ruta más rápida para avanzar. ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me estás tatiendo genial! ¡Espectacular! ¡Buen trabajo, Liberty! Puedes usar el scooter para tomar un atajo por el callejón y llegar allí más rápido. ¡Atenta a lo que haya en el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Ese scooter es súper rápido! Liberty, deberás encontrar la mejor manera de llegar al lugar del accidente lo antes posible. Intuición de Liberty. Liberty creará un rastro que te guiará hasta lo que tenemos que hacer después. ¡Deprisa, Liberty! ¡Busca la ruta más rápida para avanzar! ¡Buen trabajo, Liberty! Gancho. Señala hacia la zona correcta. Luego pulsa para lanzar el gancho. Gancho. Cuando el gancho esté en posición, usa esto para fijarlo y aprieta esto para escalarlo. ¡Gracias! 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 Tiroline. ¡Gracias! Tiroline. Usa esto para señalar hacia la zona correcta. Después pulsa y lanza una ventosa de la tirolina. ¡Excelente! ¡Tirolina, usa esto para señalar hacia la zona correcta! ¡Chase, te toca! ¡Ayuda a los conductores a salir del atasco! ¡Control de tráfico! ¡Activa la acción canina en el orden correcto para disolver el atasco! ¡Genial! ¿Qué coche hay que mover ahora para resolver el puzzle? ¡Fantástico, Chase! ¡Sigue así! ¡Genial! ¡Has disuelto el atasco! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Me alegro de que estéis aquí, chicos! Hay un problema electricante en el ayuntamiento. Un generador se ha averiado y se ha ido la luz. No se ve nada y alguien podría hacerse daño. Sky, usa tu dron para cambiar las baterías de las farolas que se hayan fundido. Rocky, tú encárgate de reparar los fusibles. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Tened cuidado en la oscuridad, chicos! ¡Fantástico! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! ¡Sky, usa tu dron para cambiar las baterías de las farolas! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡A continuación, pulsa esto cuando esté activo para atraparlo! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada para abandonarla! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! Bien hecho. Rocky, puedes tomar un atajo por el callejón para llegar al generador más rápido. Skye, usa tu helicóptero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rocky, usa tus herramientas para arreglar los generadores. Sigue así. Encuentra todas las chuches que puedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fatástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡GENIAL! 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 ¡Problema encontrado! ¡Faltan fusibles en el cuadro eléctrico! ¡Faltan cuatro fusibles! ¡Habrán saltado del cuadro! ¡Rocky! ¡Cuando estén todos, podrás arreglar el generador principal! ¡Fantástico! ¡Has encontrado el primer fusible! ¡Genial! ¡Has encontrado otro! ¡Los demás no pueden estar muy lejos! ¡El tercer fusible! ¡No te rindas ahora! ¡Sólo queda uno! ¡Patástico! ¡Un trabajo patástico! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Oops! ¡No! Chicos, parece que hay otro problema Una noticia terrible ha conmocionado a la ciudad Las vibraciones del hiperbucle del alcalde Handinger Han causado grietas en el gran hotel Y se está derrumbando Chase, tu misión será guiar a Rabel por la ciudad Para llegar lo más rápido posible Rabel, cuando llegues al hotel Te encargarás de apartar los escombros de la carretera ¡Patrulla canina, todos a una! Vaya, las vibraciones del hiperbucle lo han dejado todo fatal ¡Taladro! A continuación presiona repetidamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chase, usa tu tirolina para seguir cuando veas que el camino está bloqueado ¡Gancho! Señala hacia la zona correcta Luego pulsa para lanzar el gancho ¡Gancho! Cuando el gancho esté en posición, usa esto para fijarlo y aprieta esto para escalarlo ¡Gancho! 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 Tirolina, pulsa esto para señalar hacia la zona correcta Después pulsa y lanza una ventosa de la... ¡Gancho! ¡Buen trabajo chicos! ¡Gancho! ¡Buen trabajo chicos! ¡Gracias! Taladro, mueve esto para colocar el taladro. A continuación presiona repetidamente. ¡Gracias por ver el video! 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 Luna pasada ¡Espatacular! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad cuánta basura! ¡No lo podemos dejar así! Rocky, usa tus pinzas para retirar la basura del camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Increíble! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo, amigos! El filtro está arreglado y ya no huele mal. Pero todos tendremos que darnos un baño. ¡Gracias! Bueno chicos, ¿listos para el siguiente rescate? ¡Patrulla! ¿Alguien ha visto a Chase? ¡Le he llamado! Pero no me responde Y no es normal que Chase no acuda a una llamada Liberty, necesitamos tu ayuda para encontrar a Chase Rubble, tienes que encontrar un atajo desde aquí ¡Patrulla canina! ¡Todos a una! El rastro de Chase desaparece aquí Liberty, ¿has encontrado alguna pista? ¡Como it, palco! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡El Raco! ¡B Salto de Goal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡N! ¡B Switch! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Liberty! Chase pasó por este callejón. ¡Rubble, es hora de hacer tu magia! ¡Taladro! Mueve esto para colocar el taladro. A continuación presiona repetidamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Buen trabajo, Rabel! ¡Liberty, es hora de seguir el rastro de Chase! ¡Taladro! ¡Mueve esto para colocar el taladro! A continuación presiona repetidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El rastro llega hasta aquí! ¡Liberty, has visto alguna huella de Chase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Potástico! ¡Suscríbete al canal! Chicos, gracias por venir tan rápido. Hemos recibido un aullido pidiendo ayuda. El panel de control del puente está fallando. Varios vecinos han quedado atrapados en el puente. Necesitan nuestra ayuda. Zuma, tú te encargarás de buscar los chips eléctricos que faltan en el cuadro. Rocky, cuando tengamos los chips, tendrás que arreglar el cuadro lo antes posible. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Patrulla canina! ¿Qué pasa? ¡Allá atascó! ¡Tendrás que seguir a pata! ¡Rápido! ¡Has activado el radar! ¡Tiene que haber un insignia cerca! ¡Añade la tarjeta a tu colección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh no! Parece que también faltan otras piezas del panel de control. ¡Mantengan la calma! La patrulla canina ha llegado. Zuma, inspecciona la zona en busca de los chips eléctricos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Gracias por venir tan rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos tu hacha para ayudar a retirar los árboles caídos! ¡Chase! ¡Tú tendrás que despejar el camino a Marshall! ¡Patrulla canina todos a una! ¡Cachorros! ¡Hay que despejar la zona! ¡Cuidado con el viento! ¡Hachas dobles de Marshall! ¡Usa esto para mover las hachas y cortar los obstáculos! ¡Vamos! 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 ¡Gancho! Señala hacia la zona correcta. Luego, pulsa para lanzar el gancho. ¡Gancho! Cuando el gancho esté en posición, usa esto para fijarlo.. y aprieta esto para escalarlo ¡Vamos! Tirolina, usa esto. Hachas dobles de Marshall. Chicos, tened mucho cuidado. 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 Pero tened mucho cuidado porque os estáis acercando al ojo de la tormenta. Chicos, tened mucho cuidado. Chicos, tened mucho cuidado. Tirolina, usa esto para señalar hacia la zona correcta. Caladro. Mueve esto para colocar el... Hachas dobles de Marshall. Caladro. Mueve esto para colocar el taladro. Caladro. Mueve esto para... Burbujas de agua del camión de bomberos. Posa es. Posa es. ¡Suscríbete al canal! Luego mantén pulsado esto para usar la herramienta de Rocky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perretes, tenemos trabajo que hacer! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!